conversación histórica icónica durísima esto no es una entrevista te voy a hablar claro yo creo que todas las conversaciones que hemos tenido se han ido viral de vuelta a tu casa estás contento? habla claro feliz 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 me siento cabrón loco me siento que me siento en un momento me siento en mi mejor momento ahora mismo estabas deseoso de estar independiente si estaba deseoso no deseoso de estar independiente deseoso de cabrón de todo cabrón de hacer la música que yo quiero de lanzar mucha gente dice que se te fue la musa y le perdiste el amor al arte a la música tu sabes que el músico siempre está haciendo música el músico siempre va a estar haciendo música es así mucha gente que que sabes que que quien sea que tú piensas en cualquier nombre que tú piensas que no estás haciendo música estás haciendo música no estás sacando quizás entiendes cuando vienes con el próximo tema diciembre 10 esa es la fecha 100% seguro lo has dicho otras veces y no lo has hecho yo tu eras loco papi vengo como don omar papi voy ahora y de momento ahora es que voy y todo el mundo papi viene el príncipe viene el príncipe viene el príncipe cuando el fanático se queda esperando y no pasa ahora va a pasar claro no tú me estás confundiendo con Kendo a mí cabrón tú me estás confundiendo con Kendo cabrón yo nunca digo que vengo que vengo yo soy un carajo cabrón este cabrón está confundiendo con Kendo dicho que con toda esa vuelta no le importa vengo salimos ahora lo que falta son las canciones escribirlas y las pistas y yo digo cabrón y lo dice en vivo el nombre del álbum sí cabrón venga Kendo LMM ¿qué pasó? ¿sale o no sale? bueno ya en dos meses me entrevisto en Miami que estaba con Angeli que la pulpo nos dijo que que tú sabes que que estaba hecho que estaba terminado pero había lo que pasa es que hay hay revolucers tras cámaras ¿entiendes? ¿qué tipo de revolucers? nada no son revolucers muy de esos son en verdad hay contratos Kendo tiene contratos este hay que llegar a un acuerdo hay que muchas cosas pero es como yo le digo a Kendo cabrón es darle y después que esté hecho pero las veces que nos hemos juntado siempre hemos montado y todo lo que hemos montado te dije puta todo 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 si sale ese álbum ¿qué estilo va a ser? ¿por qué vueltas se fueron? por la vuelta que yo le digo a él pero es lo que yo le digo a él siempre lo mismo nosotros somos chanteadores ¿entiendes lo que te digo? es chantear olvídate del coro el coro nosotros es como el ran can 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 es eso es nosotros cositas fáciles pero olvídate Kendo cabrón que yo vamos a seguir tú lo estabas llamando me dio a la entrevista y él dijo este cabrón mira hasta interrumpiendo si si puedo hacerte cualquier pregunta lo que tú quieras o lo que sea lo que sea lo que me dé la gana bueno dale zumba 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 con qué viene y hace poco le hice una entrevista a Ñengo ok y le hablé de tu look de tu nuevo ¿verdad? de tu nuevo style del peinado el peinadito y le dije oye ¿viste el look de Coscu? y él me dijo si lo oí no lo oí como que ahí sumeado y como que no lo analicé pero vi que tenía pelo pero borlo y dijo no te peines el pelo para atrás que te parece a Santini claro ese es el flow ha hecho las ganas mías tener el de Santini cabrón yo lo quiero mucho ¿cómo está esa relación? vamos a hablar claro bien después de tantos años de guerra sí normal bien bien normal nosotros vengo con un hombre y él sabe yo soy un hombre nosotros nos tenemos respeto sabe él yo lo admiro a él por su lado sabe uno uno no puede ser cabrón cuando uno entierra un problema o una mierda sabe uno no tiene que saber enterrarlo no es de que vas a ser mejores amigos claro pero tienes que saber que ya que eso se acabó y que él sigue con lo de él yo sigo con lo mío ¿me entiendes? yo le deseo lo mejor a él yo estoy seguro que él me desea lo mejor a mí claro que sí claro que sí sí hay una línea hay una línea de respeto pero increíble después de tantos años yo creo que es la madurez también sí eso es así estamos viendo un coscu bien maduro por lo menos yo que te conozco fuera de cámara estamos hablando ahorita ¿verdad? fuera de cámara sobre eso sí estás maduro tanto en la música como en tu vida personal eso va a cambiar la esencia de la música ahora cuando venga con tu nueva vuelta o te vas a mantener con esa esencia original sabes que yo creo que yo creo que el coscu yo estoy tranquilo porque toda la toda la vuelta mía toda la la grasa la estoy guardando para los temas llevo como como te dije ahorita llevo como dos semanas que que he grabado cabrón lo que yo no he grabado en un año ¿entiendes? y y nada venimos con un tema nuevo venimos está grabando mucha música estás haciendo muchos temas mucho mucha mucha mucho mucho ra que es lo que a mí me ¿identifica? sí la barra el chanteo el delivery la métrica esas esas canciones que cuando tú terminas de escuchar quieres salir papi a malgantear quieres tomar el comblón la vuelta eres rápido ¿qué pasa cabrón? no no normal la vuelta cabrón tú sabes cómo es cabrón y Kendo salió que tú sabes que de una forma u otra pero no me iba a hablar más de Kendo cabrón no pero que nosotros nosotros en verdad componemos duro cuando componemos juntos porque competimos uno contra el otro ¿me entiendes? y es así y es como que este qué sé yo competitivo a mí me gusta ser competitivo pero se siente cabrón porque en un solo tema antes era así yo recuerdo que mayor que yo temas así como es más vamos a poner el ejemplo de Somos de Calle que yo creo que la pieza es tan grande porque todos los raperos que salieron en esa en esa pieza histórica icónica durísima todos tiraron cabrón pero compitieron claro Iñejo me imagino que tiró para romperle el culo a todo el mundo igual a Bortio igual a Chinonino igual a Coscuruela recuerda que tú no sabes lo que tira nadie a ti en el Yankee no te va a enseñar lo que tiró este tú lo oyes a lo último ¿ustedes cuando grabaron esa pieza tú no habías escuchado nada de Arcángel nada 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 inclusive ni ver el video de donde lo grabaron como lo grabaron simplemente me recuerdo que era como este nosotros vamos a estar en Whitey los míos y hubieron otros en Blasty hubieron otros que se vistieron de rojo y así en verdad estuvo cabrón ese tema y vas para allá atrás hablando de Yankee hablando de Yankee tu relación con Yankee con Yankee actual ¿cómo está? fíjate normal este yo no yo a él le deseo lo mejor y yo yo lo veo triunfando y en verdad yo cabrón yo hasta oye a mí me ven de una forma por muchas cosas y yo me alegro del triunfo de todo el mundo cabrón porque sabe y Yankee yo lo veo ahí matando en los Grammys matando allá y yo digo bacho cuando yo tenga esa la edad del yo quiero estar ahí y yo de cabrón me va a pegar el coronavirus cabrón ya estás tosiendo cabrón no me lo pegué cabrón me va a pegar la mierda esa cabrón este cabrón ha tosido y yo eche mirá cabrón que no me va a pegar y el tipo de puta me va a pegarle eso ok no si se te fuese a pegar ya no ya me jodí ya dale que se jodan cuídense con ustedes que yo y mi kilo tenemos esto está cabrón este si a ti te toca montar una pieza como esa somos de calle Coscuyola no fue un artista de montar este tipo de juntes pero tú fuiste parte de muchos juntes así de 5, 6 y hasta 10 artistas pero porque era la famosa intro ah la famosa intro pero porque tú no nunca montaste una pieza así tuya siendo un tema tuyo que se yo cabrón hay que no sé si es que no te gusta no tienes que tienes que jalar mucho artista mira cuántos salieron ahí Coscu Coscu si pero aquí yo voy a jalar que tire conmigo papito tu aliado si 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 es una buena idea en este nuevo en este nuevo renacer de Coscu eso es eso era un remix ajá eso era original y eso fue un remix ahora es cabrón es cabroncísimo hubo temas originales que no eran remix así compuesto de muchos artistas como llegamos a la disco también de Yankee pero a Coscu nunca lo vimos montando un tema con muchos artistas si en la actualidad 2021 o 2022 a José Fernando Coscuyuela le toca montar un tema así a que artista montaría yo monto ya le cabrón depende de lo que es si es un perreo esa altura depende de lo que es también si si es un maleante o si es si es en tu esencia a quien monta en tu esencia un maleanteo como 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 medio reggaetón oscuro como por ejemplo prum o esos temas así yo te diría a Kendo a 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 no estoy diciendo que los que no menciono no la tienen la tienen pero yo te digo que pueden tirar en ese este Kendo Omi Eladio Miki Rochi Rochi RD tienen un tema con Rochi si un Rimi que sale ahora el 30 este hue puta Rochi no no falla esta cabrón verdad hablando de los Domi Rochi es un tipo que no está en el rap esta es la vuelta del rap no le importa el track no le importa entiende y en verdad yo uno muchas veces el artista donde el artista se jode muchas veces buscando estar perfecto claro y se jode sabes lo que te digo la jode hay que uno dice déjame ver que es lo que está sonando que a mi me ha pasado mucho un cojón de veces y yo digo esto no es nada como lo que está sonando pues cabrón que se joda uno tira como quiera y si no se pega uno tira a otro y si no se pega uno tira a otro y si no se pega uno tira a otro tú estás consciente de eso yo pienso que Don Omar que opinas del regreso de Don Omar antes de decirte algo que opino que a lo mejor tú y Don Omar tienen esa característica me puedo equivocar puede ser que está hablando mierda pero te lo voy a decir con la confianza que nos caracteriza y tú me vas a corregir pero primero que opinas del regreso del rey Don Omar es cabrón hacia falta es cabrón hacia falta para mi Don es Don ¿entiendes? eso lo dice todo Don es Don y tú vas a yo sé que vamos a ir viendo un Don cada vez más va, va, va va, va seguro ok yo pienso que Don Omar como que le tiene un poco de miedo a soltar temas porque cuando él estaba bien encendido era el que todo lo pega que todos sus malditos temas se convirtieron en himnos mundiales y en la era digital no todos los temas se convierten o son himnos yo pienso que esto es tú tienes que enfocarte en tu movimiento y que ese tema haga un himno en tu movimiento hacerle música a tus consumidores y a lo mejor él pues quiere pegar todavía los temas worldwide y es demasiado difícil y a lo mejor se aguanta un poco y dice yo creo que es más como es más como la gente tiene sed de Don Omar igual que la gente tiene sed no de Coscú el de este el trapioso de tan 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 del marroneo de del mareanteo del ra de la vuelta yo creo que igual que yo ahora que estoy rockwaila de nuevo igual después tú vas a ver a Don que el chacho se va a acomodar en lo de él y él sabe que lo de él es el perreo duro Coscú no le tiene ahora mismo él soltó si soltó el tema con Residente y soltó el tema con Nio García que es más bachata más parecida más suertecito ¿cuál te gustó más? el de Nio García el de Nio es más él es que si exacto no es quitándole al de Residente este cabrón pero es más exacto es más allá arriba trap ¿por qué te negaste a hacer trap? porque siento que a veces en tu life en tu vida en tu en tu en tu contenido como que eres como que un poquito el trap no es eso no es si yo escucho todo eso yo siempre escucho en casa lo que soy es más bonito el día está bien pero tú sabes que tú no hiciste trap cuando se metió la ola en el 2016 sí es simplemente papi que yo soy rapero no tiene nada que ver pero el trap y él sabe el rap si tú en el rap están las barras en trap hay barras hay traperos que tiran barras pero son pocos los que tiran barras pienso yo la opinión mía es mía para la gente que lo está viendo me importa un bicho como quiera lo que piensen pero la opinión mía eso es lo que pienso yo no es lo que es no es lo que es no es lo que es oficial yo pienso que sabes que el trap es más melodioso sabes lo que te digo es más de ganchito y de corito y de cosas y es cabrón a mí me gusta me gusta escucharlo pero yo hacerlo pero a mí me gusta más el rap ¿me entiendes? ah ya re cabrón este tipo tiene el COVID ok ok cabrón no me toque con esa mano cabrón ya re cabrón ya me jodí este ok espérate espérate Coscu no le tiene miedo entonces a a lanzar el tema tú entiendes que a lo mejor el tema no es como antes que no va a haber un boom boom full de que papi todo se metió como por ejemplo la de Chimala baila así eso fue un un hit mundial pero son bien pocos los hits que se crean en esto Seche está creando muchos hits mundiales pero es bien poco pero no significa que no sea un buen tema ni que te va a generar dinero simplemente que en estos días los hits mundiales son son menos es que hay mucha cabrón antes era este pocos artistas ¿sabes lo que te digo? ajá ahora hay muchos artistas y Seche como lo que dijiste Seche tiene su línea y en su línea está cabrón y le funciona y por ahí es que el ta 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 y ha hecho Seche en verdad de los favoritos míos de cabrón Seche y le mete mencióname 5 favoritos de Goscu de la nueva generación que ahora mismo tú escuchas en tu carro los Kike y los consumas Kike o con Mike Tower o con Homie de Oro con con Seche incluyendo así Seche Seche hay un montón pensé que tú decías de los de ahora ahora el radio la tiene duro pero el radio yo sé que el radio le falta porque el radio tiene ese cabrón es un animal este ¿no tienes tema con el radio en el nuevo season de Coscuyola? este no tengo tema con él pero en cualquier momento si el radio yo lo vi ayer nosotros tiramos agarrados este a ver quién más cabrón Bad Bunny pero ¿cabe la posibilidad de que eso vuelva a ocurrir un junto del conejo con Coscu como pasó cuando Coscu estaba arrancando? puede ser sí puede ser uno nunca sabe ¿qué haría con Bad si pasa? ¿qué haría con él? en esta fase de su carrera que es bien distinta cuando estaba comenzando yo me dejaría llevar por él porque ese cabrón es viajero y las mete el cabrón las mete de todos lados volví a hacer eso yo me voy a llevar ahí por él y le digo a Kendo ¿dónde nos vamos? yo oí la de Kendo que es de la del disco de Kendo con él que me gustó que también es un viaje y le da un toque al disco ¿entiendes? está updated de todo lo que está pasando sí ¿qué opinas de de la música en estos momentos? bien diferente al 2007 2006 ha hecho súper es una música un poquito más vacía en términos de instrumental en la instrumental es un poquito más más sencilla y la voz principal entonces la voz es el instrumento principal definitivamente ¿estás ready para eso? sí seguro eso es lo mío cabrón y lo mío es siempre las voces altas y la pista bajita pero definitivo la música ha cambiado un montón la música ahora mismo hay muchos artistas porque hay muchos hay muchos artistas que pegan a una nada más y que después no lo ven más nada y que pero es bueno cabrón que hagan música porque la música la música alegra a la gente la música ¿sabes lo que te digo? tú cuando te quieres despejar que tú haces escuchas música ¿entiendes? mejor que haya mucha música que hagan cuatro artistas haciendo toda la música antes no antes había cabrón un monopoli hijo de puta un monopoli para sonar la radio estaba cabrón era un chamaquito independiente sin casa disquera sin nadie que lo respalda mete un tema en tiktok se hizo famoso y empieza su carrera a dejar dinero te pregunto voy con esta estatura ¿cuál rapero es el más importante en la historia de la música según Coscu y Veras? el más importante es Vico sí Vico 100% seguro para mí si me preguntas a mí vuelvo y digo es la opinión mía es la mía el filósofo de rap para mí Vico para mí yo sé que estaban haciendo cosas antes pero yo no las escuché claro claro ¿entiendes? así que si tú me preguntas a mí yo te digo a ti lo que yo escuché para mí fue Vico Vico es el primero que yo vi haciéndolo ¿entiendes? ¿entiendes que fue influencia? sí influyó mucho en tu carrera por culpa de Vico es que estamos aquí Vico y mexicano no mexicano fue después ya cuando yo ya dije se puede hablar malo y todo eso mexicano para mí así que muchos te confundían con mexicano exacto el el delivery y la cosa y el esto ¿cuándo fue que cambiaste de esa voz parecida a mexicano al rock o al preachy ¿cuándo eso pasó? eso fue como cabrón eso fue como una canción que yo grabé como que vacila eso no lo sabe nadie cabrón esa canción yo la grabé esto fue One Blow esta canción me la me pidió a Les Gálgola un tema para a Les Gálgola y yo le llevé yo le llevé un tema así con la voz así como como la que tú como yo cantaba antes así como Flow de Buda Family después de eso estuve ronco como por tres meses y le dije a mujer que papi yo por lo menos puedo tirar como el de Cypress Hill y grabé esto como hermano y irónicamente Ale no cogió el tema ese y cogió el otro ¿cuál cogió el ronco? el otro yo no me reconoí como se llamaba ayer para mí era una mierda y One Blow yo la tenía en el carro y Manu para mí un brother mío mi hermano salió de preso estamos dando una vuelta por el viejo San Juan cabrón y le estoy poniendo temas y vengo y yo por joder le puse One Blow y él dice ¿quién es? porque este cabrón nunca me la daba mi hermano mi hermano cabrón mi hermano y nunca me la daba y me dice ¿quién es ese? y yo le dije eso soy yo cabrón se iba vacilando en el estudio cabrón ese no eres tú y yo cabrón te lo juro eso soy yo cabrón eso soy yo lo que pasa es que estaba ronco pero que no suena como el de Cypress Hill y el cabrón me dijo cabrón así que tú tienes que cantar todo el tiempo sin parar todo el tiempo así que tú tienes que y por ahí fue qué sé yo o sea que la voz tuya el personaje que caracteriza lo que es la esencia fue imitando a Cypress Hill sí buscando ese porque eso era lo que estaba pegado sí pero me la ni sepa no fue imitándolo fue como que sabes haciéndole algo que la voz de él como que eres bien diferente sí 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 pero fue yo diciendo a la mujer como que cabrón buscando algo diferente no sé si es la palabra correcta pero te influenciaste exacto One Blow iba a ser con la otra voz One Blow iba a ser así y ronca así a lo mexicano ajá y me corrió el riesgo no te acuerdas no te acuerdas de esa canción como decía porque realmente esa canción es cabrón esa canción es bien importante en tu carrera esa fue la primera que yo hice en mi vida sí y me imagino que después fuiste modificando esa voz hasta meterla un poquito más eso le dice el draculeo y después él me decía tírala ahí con el draculeo y yo le metí a la voz así y él ahí 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 siguió y siguió y siguió hasta que ya hasta que la cachamos y ahí la agarramos y no la soltamos y lo que tú haces en tarima como tú el delivery tuyo de las manos que es algo que te caracteriza que es parte de tu personaje la gente le encanta ver a Coscu en tarima por como se mueve eso también tú lo desarrollaste cuando desarrollaste esa voz del draculeo o ya siempre Coscu tenía el el movimiento en tarima recuerda el show mío es como si fuera yo dando una clase de aeróbicos cabrón yo salgo super entripado pero tú sabes que yo estoy para acá pero tú haces con las manos no sé si imagino que lo haces parte de tu personaje pero es bien Coscu tú ves a esta artista en tarima y nadie es como cuando está del agueto en tarima pues Coscu es Coscu en tarima por eso tú lo desarrollaste de él también de él en tarima si tú se pones a un de estos a alguien haciendo los movimientos de él tú dices eso es de Dela cabrón cuando o sea es Dela Dela y yo creo que el artista más explosivo en tarima de lleno de energía porque tú no corres la tarima tú te vas moviendo con tu estilo Dela es muy explosivo en tarima demasiado explosivo en tarima pues cabrón cuando tú empiezas y lo que tienes son dos temas y te contratan para un show tú tienes que aprender a ver cómo tú estiras esos dos temas cuáles eran esos dos temas 30 minutos y ya te estaban llamando para show un cojón de show todos los días a los pesitos todos los días todos los días a dos pesitos a lo que sea 600 pesos a 500 a lo que sea fíjate nos están pagando por cantar ay bendito vamos para allá vamos para allá olvídate de eso y cuál fue el tercer tema ya tú me estás hablando aquí Migue tenemos que buscar ¿no te acuerdas tu tercer tema? qué sé yo cabrón es que es un millón de temas después de eso el pesito ese fue el que hizo el boom ese fue el que el que el que hizo que tú explotaras ese fue el que un pesito aquí y ya fue con el flow el draculeo ya tenía un pesito acá y que no tenía temas cabrón lo que tenía era eso la de One Bro otra con Yengo que sale a pucho que yo decía Yengo pásame la Javid que si qué sé yo qué que estos cabrones me tiran un doble que yo hablo de que si la plástica me tiene el termo eso que eso es un cantito o sea que en el show no podía ser muy de esto papi yo tenía que tirar chavos en tarima yo tenía que de hecho de todo y de ahí salen los movimientos exóticos ¿y cuándo y cuál fue tu primera tiradera? mi primera tiradera la primera primera la primera la de Gastán la de Gastán cuando saliste del Buda la uno pero realmente no recuerdo no quiero decir no no pero pero fue tú estando en Buda eh no ya tú te habías ido no no yo nunca tuve si pero si si tú sabes a lo que me refiero estaba vinculado si 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 estando ahí te probaste te gustó después de esa tirada de Gastán dijiste entonces jodió esto me gustó fíjate fue que diare cabrón tú me estás sacando cosas a mí y no y yo con él con Gastán y con Gueto y con todo el mundo o sea con el mismo tiempo yo bien o sea yo respeto a todo el mundo y tú sabes yo respeto al mundo pero son cosas históricas del pasado pero como que después eso fue la primera vez que yo conocí a DJ Blas y y literalmente yo te digo este vamos a probar el voz que yo tenía este en la si tú la buscas yo tenía esto escrito en un papelito ahí cojones fue que yo venía escribiendo eso desde el día antes y Blas me dijo vamos a ver como que como que lo que yo tenía así como que qué sé yo qué y empecé a tirar un poquito de eso él hizo de esto así ta 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 él no sabía ni que era una tiradera y yo la cogí y le dame un bounce de eso raza para la calle antes era qué sé desahógate.com desahógate.net ahí súbala estaba flowhot también flowhot exacto todas esas páginas él sabía que tú le ibas a tirar no mi hijo ni yo mismo sabía yo mismo yo la escribí de pa el carajo la voy a tirar situaciones que habían tenido ustedes de esa parte situaciones y jodiendas mucha gente ha comentado y siempre comenta que Coscu no escribe si yo no escribiera a quién carajo o sea que si yo no escribiera a quién me escribe a mí ah Coscu no tiene mucha letra Coscu siempre este estaba pendiente a Kendo y a otros artistas que le escriban habla la real habla la real bueno la real si oye la real es que si tú me traes un palo yo lo canto ¿me entiendes? normal porque yo soy de negocio claro ¿me entiendes? ahora de de escribir barra de montar barra nadie sabes yo yo soy yo me considero cabrón en verdad montando barra en verdad conmigo Kendo puede montar barra conmigo y como quiera yo lo mato en el delivery como quiera si estás más cabrón escribiendo que Kendo bueno estamos ahí estamos ahí lo que pasa es que el delivery es donde sabes Kendo es duro este y en ideas sabes ideas comparaciones ideas locas sabes como que vamos a decir algo que rime con Egipto ¿me entiendes? y sabes ahí nos vamos a ir que se yo con las cripto con la y en verdad pues se monta como que una una línea de barras cabronas de cosas que no se han dicho ¿me entiendes? pero así de que genio el único este sabes de que me puede escribir a mí algo genio y es de él traerme algo cabrón en tiraderas siempre ni Kendo estaba en la en la tiradera mía todas las tiraderas has sido tú solo todas yo solo lo puedo preguntar a Kendo la de Tempo todas 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 las de Tempo las de Ñengo las de Ñel Santa Cos fuiste tú solo la verdad que tienes que saber una cosa las tiraderas mías son una a mí me ponen como que de tiraderas como si de tiraderas cabrón yo te tiro una vez yo no te tiro dos ni te hago te tiro una vez pero Tempo fueron dos Tempo fueron dos pero ya después de la primera ya que ¿sabes lo que te digo? normal porque la gente quiere ver que uno conteste o que uno esto lo otro que uno aquello ¿me entiendes? si por hoy te mandan y tú entiendes que el negocio le vas a mandar al que sea si ha hecho tranquilo y feliz ajá seguro que sí ¿te has puesto para la vuelta? estoy puesto para la vuelta porque tú me estás metiendo fiero ¿con quién es la vuelta? metiendo fiero fiero pero tú vas a hacer una pregunta fuerte chumba estas alturas que te loco porque es real y tú ¿cuál es el artista que tú entiendes que te podría dar liga de montarse en un beat? liga que tú dices de montarse conmigo de guerreando no no que guerre contigo que tú digas este artista hablando la real tengo que apretar porque me puedo llevar mi primera barrilla nadie nadie para mí mi opinión mía no es que estoy apuntándolo en el libro de la historia del género ni un carajo yo voy a mí contra cualquiera yo voy a mí ¿me entiendes? yo este residente hubiera sido buena ¿sabes? no te digo que hubiera sido una guerra positiva hubiera sido bueno nos vamos a dar par de round pero igual que yo voy a mí él va a él mencionaste a residente significa que tú entiendes que residente es uno de los artistas o el artista que tú entiendes que sí se pudo se pudo o se puede ir a los palos contigo sí residente tiene barra tiene barra Kendo Kendo y yo no nos vamos a tirar nunca él y yo podemos pelear toda la mierda todo lo que sea y en verdad no te atreves no te atreves tú eres loco cabrón cuántas veces le invité yo a Guerrero pero es que no se da porque siempre siempre arreglamos y hay algo más allá de la música sí tenemos amistad cabrón nosotros en verdad literalmente el príncipe lo montamos juntos sí entiende yo monto yo como dice él me dijo que no quiere tocar una fibra que es demasiado importante exacto exacto ya ahí sería como que qué sé yo ya ahí sería como que faltarle faltarle respeto a la lealtad de ustedes como que hay cosas que podemos hacer grandes juntos y eso sería como que tacharles esa ¿sabes lo que te digo? tacharles eso ¿sabes lo que te digo? sí, no full, 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 full ¿por qué no se dio lo de residente y coscuyuela? todos sabemos que Elía obviamente Papa Elía tú y yo tenemos algo bien en común que es que Elía es parte de nuestra trayectoria y el respeto que le tenemos es increíble así me imagino como padre dentro de lo que es el ámbito musical e hijo y ustedes pues le hicieron le respetaron lo que el papá dijo sí, es más como es más como yo te dije ahorita de Rock Guayla pues es más así es más por White Lion ¿me entiendes? porque White Lion es como una White Lion es como una es como una de esto que tú es como como una cosa que ¿sabes? como es algo que tenemos que tenemos tatuado igual claro ¿entiendes? y que eso hace que no ¿sabes? que no esto y si fuéramos del mismo pueblo o algo así ¿sabes lo que te digo? claro y Elía pues uno mantiene uno respeta cabrón ¿entiendes? Elía no me ha faltado a mí yo no le he faltado a él ¿sabes lo que te digo? y uno mantiene la lealtad es como estábamos hablando ahorita que te dije a ti Jay Wheeler tú apoyaste el chamaquito desde que el chamaquito estaba este de cero yo te vi apoyándolo yo literalmente vi como el chamaquito fue creciendo y como tú con tus redes tú seguías ra 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 el chamaquito no se va a pasar nunca la palabra tuya o el bicho lo mismo imagínate que él quisiera guerrero o quisiera tirarme a mí no 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 yo puedo triunfar pero si fuese tú estabas puesto tú tenías los guantes puestos tú querías esa guerra aunque sea por la cultura yo la quería y él la quería también pero los dos entendíamos también qué sé yo los dos tú sabes que nos íbamos a dar con el respeto con el respeto del padrino pero realmente iba a ser una muy buena guerra musical siempre y cuando ustedes pues nos cruzaran a lo mejor límites que a lo mejor cruzaste con tempo en un momento dado porque en la guerra obviamente trae a veces conflictos personales o con todos los artistas por no mencionar con el mismo ñengo no se crea este residente también es sabes yo de lo que yo tiro con él bien pero de lo que lo conozco a él él es un tipo bastante parecido a mí claro sabes en cuanto a que es familiar yo trabajo con mis hermanos él también trabaja con sus hermanos como que sabes como que cuando tuvimos la conversación de toda la vuelta con él y todo eso no se yo como que yo lo vi sabes muchas veces tú hablas con una persona y tú sabes que es una persona que no es sabia sabes lo que te digo claro y tú no pierdes tu tiempo tú dices que se joda me mata un bicho pero tú estás hablando con alguien que te está hablando sabiamente y tú estás hablando sabiamente y uno como que y ahí como que bajaste exacto que opinas de la guerra de Tempo y Polaco la pasaste bien hija de puta hija de putísima a mí me gustó a mí me gustó querías un segundo round sí no viene ningún segundo round ahora mismo eso fue montado están guayando de nuevo no no fue montado están guayando de nuevo porque Tempo hizo su concierto entonces Polaco le está zumbando de que fue un concierto vacío y Tempo porque Tempo le mandó en el concierto le mandó que se me fue un bicho Polaco entonces Polaco como que parece que yo entiendo que Polaco quiere que Tempo entiende se apunte para el segundo round yo quisiera también eso yo también tu mucha confianza con Tempo es una persona llegada a mi familia y yo me gustaría ver esa guerra ¿quién tú crees que ganó ese primer round? yo en verdad papi por eso es que yo digo que tuviera que haber un segundo round porque yo lo vi bastante parejo parejo que Tempo tiró como en el compón del área azul y toda la vuelta así tiró pero el rapió no drillió ni trapió ni nada el rapió y Polaco rapió y yo creo que drillió no sé si hizo una mezcla si pero Polaco salió a pasear duro ¿no te esperaba eso de Polaco? no muchacho no y yo en verdad que le quedó cabrón y a Tempo también le quedó cabrón pareciera montado pero estaba estuvo buena no estuvo buena yo me la disfruté también definitivamente me hubiese gustado ver un dos pa dos también me hubiese gustado ver si sea con Polaco y a Lito con Tempo te rompe la vuelta no Lito con Tempo yo no creo que eso o yo no sé yo no sé yo recuerdo Tempo y Lito grabaron para el disco ah sí sí en la jaula de los vivos que shout out a Lito que sacó el disco de la jaula de los vivos que en verdad un discaso Lito también tuvo que ver en igual que te dije Vico igual que te dije mexicano Lito papi Lito yo lo buscaba en los CDs de ¿sabes? en los barrios altis siempre buscaba Lito Lito siempre tiraba rap y para mí cuando se juntaban el yenga yenga en mi playlist yo lo tengo ahí en el playlist tiene muy suelta la lengua yenga yenga y ceja cabrón ceja con Luz Solal y con toda la vuelta Polaco también tres animales Luz Solal fue un gran disco sí hijo de puta y todo acá el día te desea sea un animal una máquina una bestia cabrón una bestia ok eh antes de terminar ¿cuál tú entiendes que es el logro más grande de la carrera de Coscuyola? yo creo que es lo que ha de venir siempre nunca lo que haya pasado siempre uno escala para arriba tú nunca vas a decir lo más grande que yo he hecho es la uno escala para arriba a lo que ha de venir tú siempre caminas para arriba tú no caminas para abajo lo que es más grande de Coscuyola están por verlo yo mismo no lo he visto estoy loco por verlo no me esperaba esa respuesta no me esperaba esa respuesta de corazón no me la esperaba y tú en verdad cerrando la entrevista ve ti chequéate que yo creo que tienes el COVID cante cabrón mira cabrón cabrón es pica de todo normal lo que pasa es que ahora mismo uno tose y la gente piensa que es COVID cabrón pero una pica de todo que te iba a hacer un mes haz un mes cabrón tú te estás muriendo aquí cabrón pero todos son cojones cabrón si son como tres horas para llegar a la palma cabrón está bien y que tiene que ver si vas un mes cabrón con tosiendo pues por eso por el sereno matibola el COVID el sereno ahora muchachos si fuera por el sereno cabrón tú ya no habías muerto cabrón era donde yo vivo y está con Jack y todo y está tosiendo cabrón este cabrón el sereno el frío de palma cabrón este matibola el COVID mira chau cabrón patria mascarilla mexica yo soy de Carolina cabrón cuando llegó a un lugar como palma no está bien a mí ya me dio como quiera te dio normal o normal si las vacaciones si pero no te dio fuerte así de no estabas vacunado cuando te dio no estaba vacunado no pensaste que te iban a morir nada no pensé en nada eso hablamos de la música nueva de todo tarde o temprano salimos el 10 de diciembre por ahí sigo tirando temas por ahí sigo así que agárrese todo el mundo y ya tú sabes eso es lo que viene eso es lo que hay mucho atrás arranco con eso mucho atrás no cojones mucho ra mucha música cabrona mucho cosco y Mikey ya tú sabes mucha vitamina C para este cajillo este micrófono tú lo usaste ahorita para otra cosa cabrón yo me jodí voy para la piscina de cabeza ahora mismo patria busca más alcohol mira cabrón cabrón pero entonces ok Mikey te voy a hacer una pregunta yo a ti ahora espérate cabrón te voy a hacer una pregunta yo a ti ahora y tú estás listo para la pregunta que te voy a hacer cabrón la que tú quieras tú estás listo la que tú quieras tú déjame chequear pero igual que tú tú te has hecho la prueba del COVID cabrón tú no sabes que el síntoma número uno es estar tosiendo cada cinco minutos y tú no para de toser cabrón es pica de tos no es tos seca es pica de tos es pica de tos mi cungunya lo que tiene este cabrón ha hecho cabrón no estoy bien estoy bien estoy negativo yo pensé bustero burro por tu por el simita estoy bien si no no hubiese venido la nueva temporada Coscu y Vela música nueva la esencia original que la gente está pidiendo estoy contento por ti antes de finalizar de adelantame alguna colaboración que venga no estoy más solo por ahora mucho Coscu mucho Coscu mucho Coscu y después vemos con quien colaboramos ya está durísimo conversación histórica icónica es durísima como se lo dije al principio ojo 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 Coscu dale ya pégamelo cabrón dale vente pégamelo todo seme encima cabrón todo seme encima chau 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 chau